El día de hoy hicimos la entrega simbólica del exoesqueleto llamado Trexo. Este robot nos ayuda a cubrir una brecha que teníamos entre el Atlas 2030, que es nuestro exoesqueleto pediátrico, y el Exo NR, que es nuestro exoesqueleto para adultos. Este exoesqueleto nos va a poder permitir hacer que muchos niñas, niños y adolescentes se pongan a caminar, puedan estar dentro de su entorno, mejoren su autoestima, su confianza, su fuerza, y que esto les permita tener una mejora en su calidad de vida. Compartimos la visión de APAC, quienes trabajan todos los días por mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y la de sus familias, impulsando la inclusión escolar, laboral y social de sus beneficios. Para nosotros es un orgullo, nos llena de gran satisfacción el poder colaborar y lo seguiremos haciendo, no sin antes agradecer a APAC, no tan solo el que nos permita participar con ellos, sino agradecer a APAC de parte de la sociedad lo que hace por ella.